Hoy es martes 25 de junio, una oración para hoy martes señor mío y dios mío, en esta mañana me acerco hasta ti para darte gracias por tu generosidad, por tu afecto y por todas las cosas maravillosas que tú haces en mi vida. Gracias por haberme cuidado en la noche que ya pasó y gracias por darme tu bendición para vivir en este nuevo día que apenas comienza. Señor de mi corazón, qué bien se está aquí en tu presencia para dar un buen inicio a esta jornada. Gracias porque luego del buen descanso que me concediste, ya puedo empezar con más energía todas las actividades que he planeado para hoy. Esta mañana pongo todo en tus manos dándote gracias nuevamente por este hermoso regalo de la vida. Gracias maravilloso Dios, porque me das la seguridad de que caminas a mi lado y me acompañarás a donde vaya con tu gracia. Hoy te ofrezco con mucha devoción la vida de mi familia. Gracias por darme la oportunidad de compartir momentos con ellos, de los cuales muchos en este mundo desearían tener y no pueden obtener este privilegio. Tengo la seguridad querido padre, de que hoy será un día grandioso, lleno de muchas cosas por aprender. Dame la fuerza necesaria para estar firme ante los momentos tensos. Quiero cumplir todos mis objetivos, pero si no llego a realizar todo lo que tengo planeado, dame la calma para pensar que tus tiempos son mejores que los míos. Acompáñame bondadoso padre, en el nombre de Jesús. Amén.